¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo que no estaba por aquí? Bueno, hoy vamos a hacer otra entrevista. En esta ocasión vamos a conocer a la escritora, guionista y dramaturga Terry Logan. Así que, hola Locos Room, hola Dani, hola Chuboki. ¿Qué tal? Bueno, como decía, hoy vamos a conocer a Terry Logan, ¿vale? Y la voy a invitar ahora justo al directo, hola Chuchonis, hola Yolado. Bueno, voy a ello, ¿vale chicos? Venga, invito a Terry. Vamos allá. Hola Sergio. Se está uniendo al directo. Hola Jugones, hola Marieta. Si queréis dejar alguna pregunta, me la dejáis aquí en el chat y se la iré diciendo. Mira, se acaba de unir ya Terry Logan, ¿vale? Así que voy a compartir pantalla con ella y empezaremos la entrevista. Vamos a ver. Hola Escalinatas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estoy ya. Muchísimas ganas. ¿Lista para empezar? Sí, 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 listísima. Espera, que me voy a colocar un poco de cámara, que luego se puede que no veas. Me ve todo cabezón. Bueno, ¿estás ya lista? Sí. Perfecto. Vale, pues en primer lugar quería que te presentaras para la gente que nos está viendo en el directo que todavía no te conoce y que nos contaras un poquito sobre ti y sobre tu profesión. Bueno, pues mi pseudónimo artístico es Terry Logan. Básicamente soy escritora de ficción, guionista de cine, dramaturga y bueno, pues entre los libros que he publicado pues está este que es el que vamos a hablar, que es Steve Morir dos veces, que vamos a hablar un poquito de él y que a lo mejor por eso me conocen un poquito más en las redes sociales, yo creo. Genial, genial. Y quería decir, justo antes del directo me he estado, bueno, cotilleando un poquillo tu página web y todo esto, ¿vale? Y como bien nos decías, ¿no? Aparte de escritora, que era un poco por lo que te conocíamos nosotros, pues también eres dramaturga, guionista y todo esto. Entonces me encantaría que me comentaras un poquito tus últimos proyectos de cada rama, si te parece. Pues mira, en el tema de cine, básicamente lo que he hecho sobre todo ha sido, bueno, he trabajado como argumentista escaletista para proyectos de serie de televisión, de los cuales todavía no puedo decir nada porque están en fase de venta para productoras, con lo cual son temas confidenciales, pero bueno, básicamente han sido adaptaciones de libros, concretamente de trilogías literarias, para adaptarlo a proyectos de serie de televisión. Ha sido un trabajo muy bonito en ambos casos, como en otros compañeros guionistas, sí, la verdad que ha sido un trabajazo de adaptar, pues eso, mis dos grandes pasiones a la literatura, al cine. Y sobre narrativa, pues el último libro que he publicado ha sido con Rubén Arnaiz, de La Mano de Tierra Editorial, que no hemos podido prácticamente promocionarlo ni lanzarlo, porque justo nos pilló todo el tema del estado de alarma de por medio, el tema del COVID. Se llama Púrcuras, una colección de datos de ciencia ficción y terror fantástico de trasfondo feminista social, y se nos ha quedado ahí a las puertas de promocionar, pero bueno, dentro de poco viene ya, pues vendrán presentaciones, coloquios, la serie del libro, con lo cual ya la haremos también de ello. Genial, mira por aquí, yo la 279 nos dice que eres una todoterreno, que no hay nada que te emprene. Sí. Y así por curiosidad, me gustaría preguntarte, de todas estas ramas, cuál es la que a ti realmente te gusta más, o la que te tira más, si hay alguna, claro, o todas. Te tiro un poco menos el teatro, pero porque han sido auténticos partos el hecho de sacar adelante las producciones, pero sobre todo estoy muy focalizada en la literatura y el cine. Ambas se complementan muchísimo y de hecho conocer técnicas de ambas estructuras narrativas me ayuda mucho, mutuamente, precisamente, para escribir mejor tanto en narrativa como en guión. O sea, que ahí sí que no podría elegir, son mis dos libros favoritos. ¿Y hay alguna que creas tú que es más difícil? Pues yo creo que, a ver, escribir un libro es bastante complicado, escribir narrativa es complicado, yo creo que somos todos conscientes, pero creo que el guión cinematográfico está subestimado. La técnica del guión de cine es un estudio muy profundo y creo que ese está infravalorado. Entonces, a lo mejor ese sería un poquito más complicado. No es tan fácil escribir un guión cinematográfico para ser. Mira, por aquí nos dicen los jugadores raros que quieren un skateboard de Terry Logan. Y justamente son preguntas que te voy a hacer luego, esto de los escape rooms online y tal, así que luego si querés le damos un detalle. Te mando un besito a mí en jugos en errados también. Un besito, chicos. Y así un poquito, comentando también todo lo que has sido haciendo en estos años, hemos visto también que has ganado muchísimos premios. Quería preguntarte, quizá todos, pero ¿ha habido alguno que te ha hecho especial ilusión ganarlo? Hombre, los que me dieron al principio por temas de narrativa me hicieron mucha ilusión, sobre todo cuando yo no me consideraba una escritora a nivel profesional. Pero el que más emoción me causó fue el que me dieron en el New York Film Awards, en el Festival de Cine de Nueva York, por el mejor guión original, por Mabel, un cortometraje que hicimos con Macarena Gómez como protagonista. Porque el cortometraje ganó... Qué guay, qué ilusión, digo, lo que estás contando ahora. Sí, porque el cortometraje recibió muchos premios a nivel internacional, sobre todo pues el mejor actriz, el mejor cortometraje en general, pero la verdad que que te den un premio en exclusiva, mejor guión original, pues la verdad que me hizo... Ese es el premio que a día de hoy me has enseñado. Qué guay, qué guay. Y hablando un poquito sobre ti como escritora, quería que me comentaras los diferentes libros que has publicado y que me contaras un poquillo de ellos. Pues la verdad que como soy muy polifacífica también en cuanto a géneros, el primero de todos fue... Es que yo me atrevo con todo, Rebeca. Yo me atrevo con todo. El primero de todos fue... Ya veo, ya veo. En el 2015, que es una colección de relatos, como lo dice el título, Luego fue Que piensan los hombres, que es una novela de amor y humor. Después vino Escape Room del libro de Morir dos veces, que es este de Grijalvo, el que hemos hablado antes, el que estábamos a hablar, de Penguin Random House. Y luego ha venido Púrpura, que es el que hemos también comentado, de relatos de Ciencia ficción y Fantástica con Rubén Arnay, que ahí soy coautora del libro. O sea que cada uno es una temática... Ahora me quiero enfocar en novela policíaca, en negra y criminal contemporánea, que de hecho ha terminado más en criminología y criminalística, precisamente porque es un tema que me apasiona y me quiero focalizar ya en ese género. En ello ando. Mira, Marieta75 nos dice por aquí que no te conocía, pero que va a empezar a seguirte ahora mismo, por todo lo que estás contando. Gracias, estoy encantada. Vamos a hablar de cositas muy interesantes. Y bueno, todoterreno, quería preguntarte de dónde te viene la inspiración, de dónde la salvo. Pues a veces de... Pues mira, cuando empecé a escribir me venía, pues yo qué sé, de técnicas que me enseñaban en el taller literario, pues de fijarte en el tren, en alguna persona que te llamas la atención para formar un personaje, en alguna anécdota, para de ahí lanzar una historia. Pero sí que siento que a medida que te vas a presentar profesionalizando, ya es mucho más fácil el cómo puedo... Para ello, pues yo creo que ya vas desarrollando la imaginación de una manera que te fluye sola prácticamente. Entonces, eres mucho más consciente del proceso creativo y de dónde quieres llevarlo. Entonces, construye una historia, se convierte luego en un proceso mucho más complejo porque tienes que integrar muchos más elementos, pero ya no es tan difícil. Digamos que prácticamente de cualquier cosa o de cualquier, no sé, una noticia que veas, una persona que te inspire algo o incluso que quieras pensar en una trama policíaca interesante, vas como engranando poco a poco, poco a poco y de ahí vas tirando. Pero bueno, sí que es cierto que para ser, yo creo que un buen escritor, aparte de tener mucha lectura a tus espaldas, buena cultura, y haber tenido una vida más o menos también rica en experiencias, pues también tienes que contar con cierta imaginación, y sigues algún ritual a la hora de ponerte a escribir, así como curiosidad, o por ejemplo, ¿se te ocurren ideas en lugares raros o situaciones? Sí, bueno, básicamente, esto lo aprendí en un curso que hice con Valentín Tubau, que es profesor de ABC guionistas, decía, nosotros donde os inspiráis mejor para escribir, y yo decía, pero ¿y esto? Y es verdad, es que al final es una cosa que tienes que analizar, hubo compañeros que dijeron que en la ducha, a mí por ejemplo me pasa mucho paseando al perro, entonces bueno, pues llevo el móvil y a lo mejor anoto algo, es verdad, es como que tengo que salirme del ordenador para que me vengan las ideas o me vengan la inspiración, y me ocurre, me ocurre así. ¿Y el sueño? Bueno, es que no te puedes imaginar en el confinamiento, me he soñado auténticos capítulos donde yo era policía cazando asesinos en serie, no descarto alguna de esas ideas, el meterla porque me lo he curado, me lo he curado bastante. Oye, con toda su historia, con todo su clímax, su desenlace, sí, sí, pedazo de sueños. Mira, por aquí nos mandan también saludos desde Chile y también nos vuelven a hablar de los escape rooms online. La gente, la verdad, está súper enganchada a estas experiencias. Luego entramos al trapo con ellas. ¿Qué te iba a decir? ¿Has tenido algún libro que hayas dicho, ostras, este es el más difícil o el que me ha costado escribir? ¿O acabar? Sí, el de escape room en morir dos veces. Ese fue, ese fue muy duro por muchas cuestiones creativas y técnicas y editoriales y de todo. Ese fue muy complejo, ¿y qué te iba a decir? ¿Tienes algún escritor de referencia? Pues sí, hombre, bueno, en cuanto a policiaca, pues muy ambivalente. He leído muchísimo a Arthur Conan Doyle, claro, Sherlock Holmes es de mis personajes favoritos, Agatha Christie también, y luego de contemporánea, bueno, ya un poco más antiguo, pero Henry Manken también, de la corriente sueca también, de autores de criminal, también me gusta mucho. John Grayson también me gusta muchísimo, se nota que además él es abogado y se nota muchísimo cómo meten en sus tramas todos los conocimientos que tiene. Y luego en España, pues como referencia principal estando de criminal contemporánea a Juan Gómez Jurado, Juan Gómez Jurado y a Eva Garia, Eva, ¿qué me pasa? Eva María, gracias. ¡Vamos! ¿Ha sido poseída? Broma, broma. ¿Qué pasa con la moto? ¿Qué es concentrada? Es que creo que además va un poquito con retardo, creo. No sé si me escuchas bien. Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien, pero sí que siento que a veces se queda como encastillado, sí. Sí, sí. Cambiando un poquillo de tema y hablando un poco ya del futuro, me gustaría preguntarte si tienes algún proyecto ante manos o pensado para hacerlo próximamente. ¿O próximamente? Sí, bueno, es que mi cabeza nunca paga, Rebeca, con lo cual sí que tengo varias, sí que tengo varios, vamos, de hecho, tengo un quinto libro ya en la recámara, tengo también un cuento infantil también que lo tengo pensado desde hace tiempo también que me falta, bueno, darle alguna vuelta a ver cómo lo enfoco y a nivel también de guión de cine también tengo una idea para un largometraje que también me gustaría desarrollar, así que sí, sí. Madre mía, no paras, ¿eh? Sí, por eso, es que yo creo que una vez que ya la mente se calienta y entra ya a hervir, luego ya es difícil, sí, sí. Y malo. Es difícil pararlo. Sí, malo es el tiempo de sequía que tengas también. No, ahora básicamente el problema que tengo es el conseguir tiempo, el tener ahora suficiente concentración para dedicarme a desarrollarlo, pero por ideas desde luego que nos han faltado. Mira, por aquí en el chat nos decía Yolado79 que si conocías a César Pérez Gallina, nos dice. No le conozco, pero vamos, conociendo a Yolanda con lo lectora que es, seguro que es un buen autor de referencia, así que muchas gracias por la recomendación. Gracias. La anotamos. La anotamos. Luego, ahora ya cambiando el tema totalmente y ya centrándonos en los escape rooms, quería preguntarte, bueno, mejor dicho, sabemos que escribiste la historia de Paranormal Experience de Madrid Terror. Quería preguntarte sobre la trama que vivirán los escapistas allí, si es que no han jugado a esta sala y que, bueno, tú diseñaste y escribiste. Y también me gustaría saber un poco del proceso de desarrollo para llevarla a cabo. esta historia. Pues, a ver, de la trama puedo contar más bien un poquito porque la sinopsis, de hecho, la sinopsis comercial que, por cierto, le mando un beso enorme a Pau Quero, que es el gerente y el gerente de Madrid Terror. le hicimos una entrevista también aquí. ¿Ah, sí? Escrita, en este caso. Pues la tengo que leer, la tengo que leer. Pues eso, que os puedo contar poquito porque es mucha sorpresa lo que hay, pero desde luego comedia, comedia no es. Es una experiencia muy interactiva y, pues, de terror. O sea, que, vamos, quien vaya a jugar se lo va a pasar fenomenal. ¿Y cómo fue el proceso? Pues el proceso fue muy interesante y muy enriquecedor porque, digamos que nos encargamos diferentes equipos de diferentes partes. Entonces, trabajé con los chicos de Hysteria. Ellos se encargaban sobre todo del diseño y del concepto de arte y luego también con ProRient, que es, bueno, concretamente con David y con Israel de dos, bueno, ellos tienen sus correspondientes skate rooms y tal y David, de hecho, es el de Tati Hunter, del equipo de la de Tati Hunter. Y la verdad que me moló muchísimo porque íbamos, además, desarrollando allí pues, o bien online o bien allí en la sala que era un antiguo matadero, aquel local, o sea, que imagínate los pelos de punta cuando lo visitamos por primera vez y la verdad que fue... Hemos estado nosotros, fuimos a Madrid de error cuando fuimos a Madrid de ruta y lo pasamos genial. Pero claro, pero con la experiencia. Pero yo te digo que es que esto, o sea, antes de todo el decorado ya te ponía los pelos de punta porque todos azules con blancos y, o sea, es que era una pasada de horroroso. Te cagaban ya de entrada. Sí, sí, eso nos lo contó Pau también en la entrevista, que ya era eso para hacer un escape room directamente allí. Que no hacía falta cambiarlo, que ya te acomodabas. y la verdad que trabajamos muy bien con gente muy profesional y entre todos pues sacamos adelante mi parte, digamos, que era la primera que tenía que estar hecha y bueno, pues cada uno luego fue sacando sus partes. Yo creo que Jaúl hició muy bien a los equipos, así que muy contenta. Me gusta mucho trabajar en equipo, la verdad. Y aparte de Paranormal Experience, ¿has participado o colaborado con algún otro escape room físico? Sí, de hecho, hace tres años, dos años, de hecho, yo era cogerente de una empresa de creación de escape room, lo que pasa que al final mi ex socio se quedó con la parte y sí que hicimos varios juegos. Hicimos juegos de escape rooms y también hicimos juegos de club de escape, o sea que hicimos por lo menos ocho o diez. Usted que guay. Sí, yo principalmente y también hicimos de hecho para niños. Yo me he encargado sobre todo del tema de la historia, la trama, a nivel conceptual y luego ir lanzando los personajes, los posibles conceptos para las pruebas porque hay que empezar siempre por la historia cuando se genera y se crea una escape room. Y vamos, eres aficionada a los escape rooms y ya nos ha quedado clarísimo. Me gustaría saber también cuántos has jugado y si tienes una temática favorita en concreto. Pues no muchos, no muchos, no muchos comparado con vosotros, por ejemplo, con grandes blogueros, es que sois, pues eso, jugadores natos. Pues he jugado unas 40 más o menos. ¿Qué es la otra pregunta que me habías dicho? ¿Cuál es tu temática favorita? Si tienes alguna. Pues mira, la de miedo. Soy masoquista, pero me gusta, me gusta, se pasan muy mal, pero luego la verdad que es que son las que más recuerdas yo creo que por el impacto emocional que te generan. Yo la verdad que soy una cagada, pero últimamente lo he superado un poco más y bueno, ya me estaba enganchando también a las de miedo. ¿Te estabas? Bueno, antes del confinamiento hablamos, ¿no? Sí, correcto, correcto, pero ya te digo que hace unos meses atrás quitando el parón este de estado de alarma, al principio, vamos, me costaba, bueno, tenía pesadillas y todo. ¿Me digas? Pero antes, 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 en plan, porque ibas desconadísima. Madre mía, ya, ya, no, es que se pasa mal, sobre todo si juegas dos en vez de un equipo un poquito más grande, te comes todos los sustos tú, o sea que sí, 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 pero bueno, luego ya te ríes, luego ya cuando lo superas, esto es como selectividad y otras tantas cosas de la vida que una vez que lo superas luego lo recuerdas con amor, pero en aquel momento es como de me quiero morir, por favor, que me saquen de aquí. Mira, te voy a leer también algunos mensajitos que nos han ido dejando por el chaco, un poquillo olvidado. Mira, Locos Room nos decía antes que habían jugado Madrid Terror, luego por aquí también David Sanse 43 nos decía, chicos, esta chica es una crack, menudo libro, chulo morir dos veces, súper divertido. Luego por aquí nos dice de SSE 80, un beso David, por aquí de SSE 80 nos dice miedo mola, Yolado 79, con ganas me quedé de ver históricos. Y cada Hidoscopy Interface nos dice, ahora diseñas escapes de miedo y en el salatén dice la cabra, porque esto hace referencia a un sueño que tuve antes de un escape room que salía una cabra y cuando jugué el escape room que no la había jugado antes obviamente, pues hubo una cabra justamente como yo me la imaginé la cabra. En plan muy raro. No me digas. Uy. Sí, sí. En plan rollo estrella satánica con la cabra en medio y cosas así. Sí, sí. Soy vidente ahora, no lo sabía. No lo sabía, Total, Dios mío, pues nada, interesante, interesante. ¿Históricos qué es? Históricos es una obra de teatro que escribí. Precisamente lo que, bueno, esa es una comedia. Partió de un primer microteatro que hice de relatos de una Logan, que es el primer libro, hubo un relato que era cómico, se llama Enamorados.0 y de ahí hicimos un microteatro y luego fue muy bien, luego escribí América y luego hechos un cuadro y entonces con los tres hicimos una obra que se llama Hipstóricos y viene, es una mezcla de palabras del concepto hipster e histórico. Entonces, lo que hice fue traer los personajes antiguos a... Bueno, realmente ellos están ubicados en su año histórico, pero es como si la tecnología hubiese llegado a ellos antes que a nosotros en la época contemporánea. Entonces, por ejemplo, pues Juana la Loca está encerrada en su torre ligando por internet, Colón tiene GPS para ir a América o por ejemplo o por ejemplo Fida Kahlo y Dalí pues están ahí haciéndose selfies todo el día tienen un top con los selfies y con Instagram y tal. Son influencers. Sí, son influencers, efectivamente. Y sí, porque además Fida Kahlo es que se hacía muchos autorretratos, entonces por ahí cogí el filón y dije, pues hacerse selfies Fida Kahlo y Dalí que eran los dos súper excéntricos y los puntos de una sala del psicólogo ahí. La verdad que era una comedia que estaba muy chula. Pero bueno, ya se quitó de programación y bueno, pues digamos que ya ha tenido su recorrido que nunca se sabe pero bueno, la verdad que funcionaba muy bien. ¿Y qué estaba en Madrid la obra? Sí, estaba en Madrid concretamente en la sala O. Y en la sala O. También está la última obra de teatro también que escribí que se llama La leyenda del Devengari que era también una comedia con pruebas de ski room integradas. Ah, qué guay. Sí, la verdad que estaba muy bien porque el público tenía que interactuar, tenía que resolver y bueno, sobre todo los personajes también eran muy locos y muy divertido. Con seis actores, mucho movimiento, mucho diálogo y mucha acción y la verdad que estuvo muy bien también. Y esta cuando acabe el confinamiento entiendo que podrá la gente ir a verla, ¿no? No, porque también ya acabó también la programación y sí, entonces ahora bueno, es que tampoco puedo decir mucho más porque posiblemente se vaya a otra provincia pero hay que hablar claro, sí, sí, es verdad, siempre me decís lo mismo en Barcelona que lo de Madrid no nos llega ya que será yo pero bueno, sí, es así de verdad. Bueno, por aquí te lo pedimos a ver si nos hacen caso. Vale, petición admitida. ¿Qué te iba a decir? Siguiendo un poco con el tema de los escape rooms, ¿vale? Como jugadora, me gustaría también saber si tú en concreto valoras algo más en especial como por ejemplo la historia, la ambientación, las pruebas, la inmersión, el master o si su conjunto como tal. Pues yo el conjunto porque esto es como las personas cuando te parecen atractivas no te parecen atractivas que dices yo no sé qué tiene pero que me gusta o no me gusta. Pues tú sabes de un escape room que luego a lo mejor te pones a analizar y dices pues mira, resulta que el master era un soso o la ambientación no era tan genial pero ha habido otros elementos con mucha potencia que te han hecho que al final salgas con una sensación de subidón. Entonces yo creo que es global, es global. Sí que es cierto que analizo todos los elementos, es como cuando veo una película o leo un libro que yo siempre hago dobles y terceras lecturas de lo que estoy viendo en un escape room pasa igual pero si es que ese toque al final es el global. O sea, yo voy a disfrutar no a analizar ni a diseccionar tampoco de a ver cómo está hecha el escape room yo voy a disfrutar y si me lo he pasado bien pues la experiencia se da por válida. Genial. Mira, por aquí nos decían de lo que comentábamos antes de lo que se trajera para Barcelona nos dice también Marieta 75 a Barcelona por favor llorados 79 y Calairos que nos dice más uno que venga que venga así que ella tiene más peticiones también por ahí muy bien muy bien y Marieta 75 nos dice comentando esto último de los escape rooms y tal del conjunto o algún aspecto de objetos ella nos dice que también que sí que es verdad que la experiencia en sí o sea que Marieta también debe ser jugadora en ata de escape rooms y así así por curiosidad puedes contarnos cuál ha sido tu último escape room jugado pues sí fue Hotel Overlook de Peer Theory en Riverbatch a Madrid que era como una especie de bueno querían emular madre mía aquí las ambulancias la policía querían emular el hotel de resplandor y por eso fui a jugar porque claro yo veo resplandor Stephen King y un boy de cabeza esa fue la última que jugué antes del confinamiento mira de Overlook creo que hay unas cuantas en Barcelona por ejemplo hay una que es de Maximum Escape que yo aún no la he jugado todavía pero la abrieron también recientemente y es también del Hotel Overlook claro del Hotel de Overlook y del Hotel de Psicosis es que son vamos son ambientaciones perfectas es una cosa que además hay que ver cuando uno precisamente hace una hace una es que ir el coger una idea que ya de por sí si tiene muchos fans te va a ser mucho más fácil el vender el vender esa escape room que otra que sea nueva simplemente porque ya cuenta con la curiosidad de mucha gente que ya está familiarizada con ese concepto entonces claro tú que se lo tendes resplandor lo tendes y cosis y si eres fan del género allá vas sí bueno la verdad que hay muchas bueno hay muchos escape rooms que están basados también o tienen algunos niños ¿no? a películas o juegos de bueno videojuegos en este caso y la verdad que tienen algunos unas ambientaciones que te caes para atrás para que esté realmente en la película la verdad que sí y además como bien dices son guiños porque no se puede salvo que por ejemplo te encargue una escape room un Netflix para hacer una promoción suya solamente puedes hacer guiños no puedes hacer una publicidad explícita aludiendo a ello porque te puede caer una sanción por por usurpar la propiedad intelectual que te mueres entonces bueno por eso hay que tener mucho cuidado claro es que a fin de cuentas la propiedad intelectual parece como que no existe pero pero está ahí y además las sanciones son brutales y cuesta mucho dinero y también a los creativos nos cuesta mucho sacar esas ideas adelante o sea que está bien también que lo blinden de esa manera sí sí y mira por aquí nos dice la fuga de Piticli hablando del hotel de Overlook nos dice que también en Valencia había un hotel pero que ay perdón Overlook pero cerró nos comentan pues eso es porque el que eso es el que da el Game Master igual le pasó como a como a Jack Nicholson en la película igual perdió ahí el norte no sabemos tenemos que investigar a ver por qué cerraron en Valencia si fueron temas económicos o temas de misterios de desapariciones o algo habrá que ver habrá que ver habrá que ver habrá que ver sí sí y me gustaría saber cuáles son o cuáles han sido tus skippers favoritos pues la de la entrevista de Kubik que la jugué aquí en Madrid luego también me han gustado mucho las de a ver que lo tengo aquí apuntado porque no se me olvide citar a nadie los de Action House también que me parecen fantásticos les mando también un beso muy fuerte que además se le ocurran y que me partí de la risa me partí y luego una que hice en Bilbao que se llama la tienda de Lilith que la tienda de muñecas de Lilith que o sea allí sí que me pasó como a ti con las pesadillas pero yo a posteriori y reviviendo reviviendo en modo masoquista la experiencia porque hasta sudé hubo un momento que me tuve que esconder te juro que se me empañaron que llevaba gafas se me empañaron las gafas yo ahí sudando bueno bueno o sea fue un corazón a mil y digo que me va a dar aquí un infarto que no he cumplido los 40 todavía y nada pero la verdad que luego lo recuerdo y es que volvería jugar otra vez y mira nos han contado yo no la he jugado concretamente la de las muñecas de Lilith pero nos han contado que tampoco es un miedo muy excesivo si vienes a Barcelona flipas entonces que aquí hay un miedo claro 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 por eso pues la de Lilith ya te digo la jugué la jugamos dos personas yo no pensaba que era de miedo ni siquiera fui allí engañada completamente y me llevé un sorpreso pero vamos si claro en Barcelona allí tenéis la excelencia ya de por si de las Skirrun y Máxima en Terror de hecho por eso también se ha fundado luego Horrorland que estuve en la primera edición y claro claro es que sois la cuna de las Skirrun en Terror bueno y referencia en otro tema también de Skirrun en nivel de tecnología etc pero bueno que sobre todo en Terror sois muy buenos allí ¿y has venido a jugar a algunos Skirrun por aquí aparte de ir a Horrorland? no todavía no he ido a Barcelona mira estaba leyendo justo que decía Locos Room dice que me dio el pasillo de las muñecas de Lilith nosotros también éramos dos mieditos puros pues eso tú me entiendes cuando te toca una de las veces hay una prueba colaborativa que tienes que quedarte uno en el pasillo y otro se queda dentro de una sala y me cago en la leche no puedo decir más pero ahí sí que solté un berrido que yo creo que hacía años que no gritaba de esa manera te lo juro te lo juro tenemos que ir tenemos que ir de hecho nosotros íbamos a ir ahora bueno se nos han cancelado muchas rutas que íbamos a hacer con todo esto del confinamiento de hecho íbamos a ir a Logroño a hacer la de Insidius la inmobiliaria que también es un referente del terror íbamos a jugarlo en Semana Santa íbamos a ir a Pamplona y a Logroño hace pues no sé seis o siete salas ahora a finales de mayo justamente este viernes en teoría nos íbamos a Alicante y a Valencia también de ruta que también se ha cancelado y justamente a Bilbao a Asturias volver a Pamplona y toda la parte del norte íbamos a ir este este verano que seguramente también a principios bueno a principios de julio y mira la de la muñeca de Lilith la apuntamos para cuando hagamos la ruta pero pediros el nivel eso el nivel extremo porque puedes elegir el nivel máximo de complejidad que no es menos tiempo ni nada es más sustos o sea a machete pero bueno es que esto claro con el confinamiento con el confinamiento nos toca reducir todo el calendario a un trimestre del año de todo lo que nos estamos perdiendo bueno ya llegarán buenos tiempos para todos ojalá que sea muy pronto a ver ojalá mira por aquí nos decían también Kako y Mako Yasako ¿vale? nos decían el labirinto del hotel no estaría mal como Escape nos dicen y luego por aquí los chochonis el labirinto del hotel el del jardín es un miedo creo que creo que vamos con retraso sí digo que creo que se refiere con lo del labirinto del hotel creo que es un fan de la película del resplandor y creo que es el labirinto del jardín donde el niño se pierde creo que ese es el labirinto al que se refiere puede ser si no déjanoslo escrito Kako a ver si es ese y luego después los chochonis escapistas nos decían que el juego de Escape Room de las muñecas de Lilith que es un miedo muy psicológico y que les encantó a ellos sí 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 total y por aquí también Marietta75 te dice que no spoilees si no he spoileo nada y por aquí se la están apuntando también para jugarla la muñeca del 7080 fenomenal fenomenal y así hablando al serial de los escapes quería preguntarte ¿qué crees que tienen los escapes para que haya tantos enganchados y para que cada vez haya más gente que sea adicta a estos juegos? Pues adrenalina de forma muy sencilla porque hace tiempo la rutina nos tiene machacados a todos entonces hace tiempo estaban de moda los deportes de riesgo entonces claro lo de poder romperte una muñeca o la crisma haciendo puentir digamos que no es tan exótico como poder jugar una esquivrún entonces es una experiencia de alto impacto emocional que además se basa en la teoría del flow que es pues precisamente es como si fuese una atención plena a nivel intelectual donde tú estás a medias cuando el flow es correcto tú estás a medias entre una sensación de aburrimiento y una sensación de frustración porque es un objetivo inalcanzable que esto también se utiliza muchísimo en la ramificación que se hace hoy en día y esa adrenalina cuando el juego está bien estructurado y está bien llevado se va generando a tope es cierto porque se generan endorfinas además en el cuerpo y esa sensación de liberación ya cuando cuando sale además en todos los sentidos lo de la liberación cuando sale la puerta y sales porque además es como que ya lo has conseguido te pega un subidón y luego además también como es una experiencia que se comparte en equipo yo creo que también es una cosa que nos favorece mucho una sociedad tan individualista en la que estamos entonces es algo que no se hace a nivel virtual es algo que se hace a nivel presencial que se hace con más gente de un alto impacto emocional y que además pues tiene un precio bastante asequible con lo cual es que lo tiene todo a mí por ejemplo yo siempre digo que me ayuda es como que me olvido de todo de todos mis problemas me olvido del trabajo de estudios estudios o de todo es como te meto ahí dentro y luego dices tú ostras y lo que tú dices esa sensación de adrenalina de emociones y tal le sales y dices tú o sea quiero hacer otro es como que tienes ganas de más no sé si te pasa es que te olvidas a tal punto de que si tienes un dolor de lo que sea no sé si te ha pasado de entrar a lo mejor de un día que te doy un poco más la cabeza es que se te olvida todo o sea es como que de repente es como que todo desaparece y todo es todo y estás ahí disfrutando el tiempo se te pasa volando y es como si te sumerxes en otro mundo luego se abre la puerta y ya si entonces es de realidad pero bueno la siguiente mira por aquí Kako nos decía que sí que es ese laberinto y nos dice David Sanse 43 que madre mía ese laberinto es brutal ansiedad pura y nos dice Kako pues imagina un juego ahí ya te digo en el jardincillo ahí sí bueno imagina imagina un juego ahí o con o con Jack Nicholson como Game Master o sea yo ahí ya sí que ahí ya sí que sí que entraría en shock total sí 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 ahí ya te cagas total sí 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 ese hombre por Dios te pone ahí un gesto y ya y ya sales por patas ¿ve las que? sí sí bueno ¿qué te iba a decir? vamos a hablar ahora de Skate Room morir dos veces ¿vale? en primer lugar te quería preguntar aquí la tengo chico aquí la tengo te quería preguntar en primer lugar si ha sido muy complicado escribir un libro de este tipo ¿no? como un Skate Book o un libro de Skate Room pues sí porque además es que bueno a ver yo conté con muchísima libertad a la hora de escribir el libro pero sí que es cierto que fue la editorial quien contactó conmigo precisamente para hacerme de encargo querían un Skate Book que no fuera meramente de pruebas o que no tuviera un contenido literario escaso pobre y me dijeron que querían una novela con Skate Room o sea con pruebas de Skate Room integradas y ahí ya fue donde bueno yo tenía la idea de morir dos veces desde hace tiempo les propuse la idea para la novela la cosa salía adelante pero claro luego había que integrar las pruebas en cada capítulo que todo tuviera sentido que hubiera pruebas de todo tipo sobre todo también me dijeron que querían pruebas que fueran para todos los públicos entonces claro algo que es para todos los públicos es algo de dificultad baja, media no puedes poner una dificultad alta ¿por qué? porque entonces te haces que el público sea un target muy pequeño porque si estamos hablando de un género policiaco donde además tiene enigmas de Skate Room que no a todo el mundo le gusta donde cada vez leer se hace más pesado también y si encima es un nivel complicado de enigmas pues claro te hicieras a un público súper pequeño entonces había que abrir el abanico todo lo posible entonces este libro gusta mucho tanto a gente del mundo del escapismo como a gente lectora a bloggers y reseñadores literarios porque es una novela en sí no son pruebas de Skate Room hiladas por párrafos o por pequeños capítulos sino que es una novela en sí en sí misma a mí de hecho bueno yo ya te lo comenté hace bueno creo que era verano más o menos cuando leí el libro que bueno a mí me enganchó totalmente la historia o sea es decir otros Skate Room como tú dices por otro libro es lo que tú estabas comentando quizá no tienen una historia tan desarrollada y en cambio Skate Room morir dos veces vamos tela con la trama al final te atrapa muchísimo la historia es como que no puedes parar de leer y es lo que tú comentas aunque los enigmas no sean una dificultad excesiva hace que también la lectura sea más amena y que sigas y sigas y no pares de seguir leyendo creo que me lo fundí no sé si en dos días yo el libro o sea leer en dos días por Rebeca bueno yo también me veo temporadas de series también en un día o día y medio sí bueno entonces es como yo te atracó pues eso que sí a ver es que si tú quieres diseñar tú puedes hacer al final lo que tú quieras pero todo lo que te estén pidiendo entonces para diseñar pruebas de Skate Room más complicadas pues para eso hago un librito pequeñito de solo pruebas de Skate Room y no escribo un libro pero entonces en este caso el encargo fue así de mi editora de Grijalvo y bueno pues esa fue esa fue la misión y la llevé a cabo y el tipo de pruebas pues sobre todo que fueran pruebas objetivas que estuviesen basadas en códigos ya creados como por ejemplo pues la escritura especular o los números de Fibonacci en fin pues cosas que que son más o menos universales que es cierto que incluso puede ser que haya haya niños que ya lo sepan de de jugar o del colegio de que vayan aprendiendo cuestiones adultos igual también porque hay veces que cuando nos ponemos a inventarnos pruebas ojito claro si es invención pura y dueña no te vas a hacer nada digamos un poco más reductivo científico hay veces que la lógica no es tan sencillo a lo mejor para ti es algo muy lógico pero para el pensamiento lateral de otra persona que es el que el que precisamente encuentra la solución para los mismas a lo mejor no es tan obvio entonces era otra de las premisas también que tenían que ser pruebas digamos que fuesen como muy claras en ese concepto y que te iba a decir ¿cuánto tiempo tardaste en escribir el libro? pues en escribirlo todo integrar las pruebas bueno las pruebas el diseño me lo hizo a Mardi Ángel María Martínez que también le mando un beso muy fuerte de aquí a mi compi pero bueno las tuve que diseñar yo también claro integrarlas todas cinco meses en escribirlo en diseñar todo irle pasando mientras a Ángel los bocetos irlos revisando irlos pasando a la editora para que lo fuera viendo y luego tener el libro ya lo entregué pues mira el contrato lo firmé en julio lo tuve que entregar en el puente de diciembre me lo dieron devuelto en enero y luego otra vez hubo que revisarlo no sé cuántas mil veces y ya por fin salió publicado en junio del año pasado pero cinco meses creo que justamente cuando salió fue cuando lo leí yo más o menos por ahí creo que estabas en pleno lanzamiento creo ¿no? sí porque te digo salió a finales de junio sí así que pero bueno la verdad que fue una experiencia súper bonita fue un gran reto porque claro publicar con Penguin Random House que es la editorial más potente a nivel mundial con un sello como Grijalvo pues te hace que te timen un poco las piernas también pero luego tienes que confiar que es verdad si me han lanzado el guante a mí y no ha sido al revés bueno y si es al revés también perfecto si tú no lanzas una propuesta te la aceptan pero si alguien te busca pues tienes que confiar en que es por algo y ir a por todas así que lo disfruten muchísimo la verdad qué guay y nos dicen por aquí los chochoniscapistas en el chat que si habrá segunda parte del libro pues no lo sé eso es una cosa que también depende de la editorial como tengo el contrato en exclusiva con ellos y todo el tema de confidencialidad y todo lo que firme que firme no sé cuántas hojas pues pues no lo sé esos son ellos los que tienen que valorarlo a ver yo por pensar ya tengo pensado el título y tengo a Colin Walls también ahí preparado ya está en banquillo calentando o sea que está listo está listo para un nuevo caso ves te dije que por imaginación no es al final te pones y al final algo sale pues ojalá ojalá que lo podamos ver todos porque yo creo que todos los que hemos leído es cambio de rumor y dos veces estamos ya deseando que salga la segunda parte pues genial me alegro muchísimo por aquí te vamos mandando peticiones y tú ya las gestionas yo todo lo apunto lo estoy apuntando genial genial y luego aparte nos has contado que la idea que tienes ahí calentando el banquillo por así decirlo sería como la continuación pero ¿te imaginas también escribir otros libros de tipo Escape Room de otras temáticas o seguirías por esa trama? Pues depende de esto de esa demanda cuando uno empieza a escribir escribe por placer escribe lo que quiere pero cuando te profesionalizas y escribes sobre todo bajo demanda por un contrato sobre todo tan potente a lo que toque y de lo que toque pues de ahí intentar que vaya la mayor imaginación y la ilusión posible hacer ese proyecto todo lo tuyo que puedas y sacarlo adelante entonces a ver a mí me gustaría seguir por esa línea pero que si me tocase hacer otra cosa totalmente diferente me pondría con ello me lo tomaría como un reto y lo disfrutaría también muchísimo o sea que yo no me pongo techo en el mundo creativo yo creo que no sé y como está pues dentro de lo que vayas haciendo yo voy yo voy cogiendo los proyectos que me interesan y bueno lo invito a disfrutarlos y que te iba a decir antes nos han ido escribiendo varias personitas por el chat también temas relacionados con los escape rooms online quería preguntarte si concretamente tú has jugado alguna experiencia de este tipo virtual en estos días de confinamiento he jugado he jugado he jugado con niños principalmente pero porque bueno también aquí en mi casa están pues pues hay niños pequeños y he jugado con ellos he tutorizado también de hecho con varios niños he tutorizado un escape room infantil pero sí sí me ha gustado me ha gustado bueno también he jugado alguno para adultos también pero sí sí que me gusta me gusta mirar me gusta ver qué hay cómo se va generando incluso ayudar a otros también como por ejemplo en el caso de los peques para encontrar el tesoro o sea que sí que sí que he jugado sí pues bueno no sé si sabías que nosotros también hicimos un escape room online que se llama la cabaña sí de hecho lo quise hacer con los peques pero claro vi que era un poco digo le va a gustar más el tesoro yo creo el de la cabaña sí es una historia de terror no hay sustos por eso por eso sí que sí que es de terror nos ayudó en la narrativa en este caso el bloguero el cuervo con aros que desde aquí le mandamos un saludo que fue quien le dio vida a los personajes por así decirlo nosotros imaginamos la trama más o menos como queríamos la historia para ir con las pruebas y él fue ya quien le dio vida a todo el texto de bueno de la cabaña en este caso así que si la juegas ya nos dices a ver si te ha gustado igual porque de hecho yo digo que la tengo pendiente solamente me falta con quien jugarla que se atreva o sea que sí sí y qué te iba a decir y tú has pensado en escribir o en crear algún skip room online ahora que se ha puesto tan de moda no de hecho yo ya es que estoy súper alejada del mundo de la creación de 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 skip rooms no estoy ahora mismo estoy prácticamente focalizada en narrativa y en cine entonces no no porque además luego tendría que tirar de a nivel informático podría bien que metase una mano de diseño gráfico etcétera porque yo no piloto nada de esas cuestiones y no 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 entran mis planes ves algo te tenía que decir que no ya ya bueno a ver a nivel informático y ya lo te lo comento por parte de diseño sí que ahí es lo que tú dices que ahí no pero por ejemplo a nivel de de programación y tal si eso es un problema para ti o para otra gente que al final no todo el mundo tiene conocimientos de programación hay aplicaciones como por ejemplo una con la que colaboramos nosotros que es donde tenemos subida la cabaña que es de key of everything de Kaleidos que estaba por aquí también antes en el en el nos ha escrito algunas preguntas que lo que te ayuda es a bueno tú puedes crear tus pantallas sin tener conocimientos de programación en nuestra web tenemos más información así que quien quiera que vaya a echarle un ojo pero vamos que ayuda a la gente creativa pues a desarrollar sus ideas sin tenerse que topar con esa piedra por el camino genial porque es que es una es una piedra gorda la tecnología y la economía es un pedrusco a tener en cuenta desde luego sí sí la verdad que sí la verdad que sí y espera que le quiero dar la palabra a David Sanse 43 que me dice esta chica puede con toda tu energía muchas gracias David sí muchas gracias que os iba a decir si tenéis alguna preguntilla más para Terry Logan nos lo decís por aquí en el chat también vale chicos que te iba a decir así ya para ir un poco terminando también hemos visto que has colaborado o realizado Cluedos en vivo cuéntame más sobre esto sobre los Cluedos en vivo o sobre los Cluedos en vivo que he hecho primero los que has hecho y luego ya si quieres debatimos un poco entre diferencias con Escape Room y cosas de estas pues empecé auditando juegos de Cluedo para una empresa de Cluedos potente de España pues de piratas de de los años 20 luego hice un Cluedo también de miedo que se llama Pacto Negro que es el que comercializo principalmente y la verdad que es muy divertido el crear un Cluedo para que fuen 22 o 24 personas con un rol propio con una ficha de personaje que les hagas interactuar que el Game Master también se lo tenga que trabajar durante la partida y bueno es otra cosa es otra dinámica completamente diferente a los Escapes pero bueno al final como se trata de escribir y de crear historias y personajes pues me llama la atención y bueno que también me lo he pasado muy bien haciéndolo la verdad ¿qué diferencias realmente hay entre para la gente que no haya jugado los Escapes o gente que no haya jugado con los en vivo ¿qué diferencias podrías contarnos que hay principalmente entre estos dos tipos de juego? Pues a ver en la Escapes vas a contrarreloj se trabaja en equipo hay un objetivo claro del juego que es el salir de la habitación el Game Master te guía pero te guía con pistas pero el peso principal recae en la colaboración y comunicación del equipo y en un club en vivo la partida es mucho más larga los jugadores tienen que ejercer de personajes el peso recae mucho más en los jugadores aunque Game Master tiene también un papel muy interesante pero sí que es cierto que el peso principal del juego recae en la proactividad de los jugadores y luego que el objetivo queda claro pero sobre todo a medida que el juego va avanzando tú sabes que va a ocurrir un asesinato pero no sabes qué es lo que va a ocurrir entonces esa medida que vas avanzando en la partida cuando vas descubriendo el objetivo real del juego entonces ahí sí que un mal día te puede hacer que te lo pases peor porque claro depende de ti como estés sin embargo una Skid Room es como que toda la dinámica de la energía te arrastra mucho más el Skid Room es mucho más fluido mucho más rápido mucho más de impacto el periodo en vivo es más de disfrutar más introspectivo también a la hora de pensar cómo te vas a desarrollar y luego también que tienes que teatralizar o sea ahí tienes que vergüenza cero claro si tienes que un pirata de un silencio claro 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 te tienes que dar todo ahí pero todo yo no he jugado ninguno particularmente pero te quería preguntar cuánto suele durar una partida de un juego en vivo pues entre hora y media y tres horas ¿y varía mucho la experiencia en función del personaje que te toque o no tiene o sea o en general todos los personajes pueden llegarse a desarrollar mucho sí que sí que sí que sí que varía sobre todo yo creo que principalmente de cómo tú conectes con ese personaje si te toca una ficha de personaje que tú piensas que ese personaje es una mierda y no te gusta o te parece poco atractivo o aburrido o dices pues me ha tocado el pocho ahí sí que es cierto que tú no conectas pero porque todo al final está en la mente si tú crees que tu personaje es molón que tiene cierto atractivo que tiene fuerza etc o que tiene algo que te engancha lo voy a interpretar mucho mejor que al final es que eres tú el que el que tiene su papel atractivo en el juego y qué te iba a decir hablando también de Cluedos en vivo y de Skate Rooms cómo te imaginas los este tipo de juegos en un futuro de aquí cinco años por ejemplo pues yo no sé si con muchas gafas virtuales o no lo sé con tanto confinamiento ahora con tanta virtualidad no sé ojalá se siga jugando en persona en equipo y con mucha humanidad y cercanía de por medio porque pues es lo que te decía antes del individualismo que nos hemos focalizado tanto en el tema de las relaciones sociales las redes sociales la comunicación digital que esto nos está dando una gran lección precisamente de cuánto echamos de menos y cómo de importante es realmente el compartir nuestro tiempo físicamente con otras personas entonces creo que la tecnología va a ir por un lado pero de verdad que ojalá en cinco años hubiera muchas Skate Rooms de las que están a día de hoy abiertas funcionando de la misma manera y atrayendo público pues como ahora para seguir jugando igual que es lo que yo creo que muchos deseamos ahora volver a compartir con nuestros amigos también experiencias a fin de cuentas si al final es como que lo normalizamos todo el tomarte un café en una terraza como quedar con tus amigos para cenar o jugar un escape room en este caso y al final cuando pasan cosas así es cuando te das cuenta de ostras valoras la mínima chorrada por así decirlo que antes hacías y que ahora no puedes no claro era como de antes estaba todo en queda con el whatsapp pudiendo quedar con la gente y ahora tengo que estar todo el día con el whatsapp porque no puedo quedar con la gente con lo cual claro las esquinas digitales han surgido ahora pero por dios es que yo también he hecho mucho bueno y aquí eran de antes nosotros en verano y tal habíamos jugado algunas de escape room digitales que en otra entrevista que hace unas semanas atrás lo comentaba de ostras ahora sí que ha habido el boom pero anteriormente por ejemplo escape room digital que es un que eso también le hicimos una entrevista tenía ya varios escape rooms digitales creados antes de todo el tema del confinamiento y ahora realmente es cuando se ha dado más a conocer y ha tenido un éxito brutal por ejemplo Meme Breakers también era otra empresa que hacía escape rooms digitales mitad digitales y mitad para imprimir por así decirlo tenías el contenido que imprimías y luego tú interactuabas con la pantalla del ordenador y como te decía todos estos juegos venían de antes ahora ha sido cuando antes a lo mejor yo qué sé habría 10 o 12 yo no sé más o menos y ahora sí que hay más de 250 juegos online de este tipo sí que es verdad que ahora ha habido un boom pero muy grande pues fueron los pioneros pues al final se merecen el haber tenido bien con eso mira parece que fueron como un poco visionarios esto en un futuro va a hacer falta bueno yo creo que que a muchos escapistas nos ha amenizado un poco la cuarentena también y en cierto modo no solamente a quitarte el gusanillo de ahí tengo que resolver cosas sino también en cierta manera de quedar con tus amigos por videoconferencia o similares y al menos tener ese ratito de verles y venga vamos a jugar y vamos a quedar para hacer esta actividad eso yo también creo que ha potenciado también un poco el tener contacto con la gente y todo esto así que muy guay mira por aquí Locos Room nos decía también un comentario de que muy cierto más contacto humano y vivir la experiencia en primera persona nos dicen por aquí sí sí ojalá ojalá podamos volver a la historia pronto ojalá sería una señal estupenda desde luego sí que te voy a hacer te voy a hacer la última pregunta antes de despedirnos ¿vale? me gustaría saber cuál es el escape room que te gustaría jugar cuando ya podamos volver un poco a la normalidad no sé igual me lío la manta a la cabeza Rebeca me voy allí a Barcelona y me juego la de más miedo que haya y si me da un infarto pues me da ahí a por todas o ya me avisas si jugamos si quieres sí 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 no lo sé pero sí no estaría mal desde luego hombre si se celebrase Horrorland por ejemplo sí que me iría para allá a jugar también la escape o sea a vivir la experiencia como tal los pasajes del terror y todo pero escape room no tengo así ninguna en mente si es que en cuanto pueda jugar pues no lo sé ahí es que hay tantas pero vamos una de Barcelona por ejemplo podría pintar bien pues sí pues sí a ver si te vienes a Barcelona y echas unas cuantas de terror genial bueno pues qué te iba a decir te quería dar las gracias por esta horita que hemos estado aquí compartiendo y que ha sido un placer hablar contigo y que bueno me ha hecho mucha ilusión verte también en persona aunque sea por una cámara y que un besazo muy grande que muchas gracias para todos los chicos de Skate Online bueno y para todos los que nos los que nos estáis viendo beso gordo exacto para todos los que nos estáis viendo un besito muy grande chicos muchas gracias chao chao adiós chao hasta luego chao 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 Gracias.